Siguen sumando victoria, siguen sumando victoria los azules rosarinos Van del brazo de la gloria, van del brazo de la gloria que conquistará Gavino Son charruas nuestros corazones Bien señores, se pase, coloca a la pelota en el punto central de la cancha Guido Libani frente a ella, va a tocar hacia atrás, va a moverse el trancón Y arranca el juego Quimpilar Va a comenzar el primer tiempo y lo vas a vivir junto a los relatos Claudio Borsolino y los aportes de Marcos Trecarico con el equipo Gol a Gol Y junto a Deportiva 105.9 FM Comenzó el partido, volvió central, Corba viene rechazando a Miguel de Termín Largo pelota, se venía buscando el número 9 de Massa Bañado Se prendió en posición adelantada, se da tiro libre que va a corresponder a Charrua Un partido que decíamos que se define por detalles En un partido encerrado, las pelotas paradas pueden ser la llave para abrirlo Hay que aprovechar mejor cada pelota parada Va Pilar, entra Ritaco al área, centro hacia atrás Se posee el árbol, mueve Samañego Y viene cortando Lalo Pérez, linda jugada de Pilar Iniciada por Leguiza La proyección para Ritaco, el centro atrás Y Samañego, por suerte para Corba, se pasó de largo La corta, coronado, buscándolo Al número 10, Ritaco, viene cerrando Mira, lejos, una tocando para Sandra La filtra a la izquierda para que corra Tito Braco, se viene Braco con la pelota Lo aguanta en su betín naranja De color naranja, luego Betín derecho de color naranja No puede con la marca de Coronel Quiere salir cambiando el pelot, robó Y se la quiere llevar a Mario Centro, lo consigue Checa hasta el fondo, puede meter el centro El centro pasando para Callao, el pelot Callao, la primera gol 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 De centro y como va el Turco Turco, Turco, Antonio Callao Apareció entrando el área en posición del 8 Para tomarle volé al centro perfecto de Mario Centro Desde la izquierda Para ponerla abajo Junto al cano izquierdo Del arco De Agustín Corbaral Que se estiró largo como es Pero ni ahí podía llegar a esa pelota El Turco Callao 7 minutos, primer tiempo Se debe mirar tablada Antonio Callao a los 7 Córdoba de ganar real Pilar 1-0 El lindo sombrero de Ibiza A la pasada Roba la tabarra, bien Es de queda Agustín, Agustín y Atasco de Termín Maneja los pies del campo Ocampo abre la cancha Nuevamente a la izquierda Para que vaya a pulido Y ahora Hernández Abrago Martín La tiene Martín Amanza Martín con la izquierda Lo va a encarar Tira al centro Corta aquí Le queda a Ritaco Le pega por abajo ¡Lamiendo! Lamiendo y vertical izquierdo El remate de Ritaco Y no pará Lo alijo Villanueva Entre un bar de piernas Pasó la pelota del número 10 De Real Pilar Estuvo cerca de un empate El equipo local De Grini, Paraguay El Paso Sport Nos renovamos Reserva hasta el 4, 85, 0, 1, 0, 1 La fábrica del Bajo En la tradicional esquina De San Martín Un piso de 9 Y la mejor atención La fábrica del Bajo En el estazo de Ritaco Para que vaya el coronel El centro ¡A la IA! En los tiempos Alijo Villanueva Se queda con él El arquero Charrua Centro Médico España Artrosis Dolor de rodillas Caderas y columna Rayo láser Magnetoterapia Centro Médico España Abrao 1671 Modena SRL Logística y distribución Cicatiquiura Celcia Goycochia De las marcas más reconocidas Modena distribuye Pilas Duracell 341.689181 En el estazo de Libani Para que corra Artis Por la derecha La aguanta Artis Le marca el termin Sigue a Artis La aguanta bien La embestida Del número 12 Termin Y pasa hacia atrás Para Alano Teres el centro Para Libani Cabez ¡No! Por arriba de travesaño Su cintura El techo del arco El testazo Seguido Libani Bien La aguantó Artis Por la derecha Pero la jugada Alano Pérez Al centro Y el cabezazo De Libani Que se sentó en el arco Pensa de Real Pilar Un lugar con todas las comodidades Le pega El arquero Alejo Villanueva Violenta Terreno contrario Salto No puede Libani Ahora sí Tocando para Callal Callal Jugando para Artis En posición adelantada La Pantera Es Madero Artis Tengo dudas Tengo dudas De Rosario Madero Artis No dudó El asistente Número 2 Que es el El señor Omar Maidana No dudó Levantó automáticamente La bandera Este gano Redo Pilar El lugar Desde que se incorporó Precisamente a este equipo Según argumentan Y por aquel partido Por aquel error Que hablábamos En la previa De llegar Viene la oportunidad En Rosario De partido De frente a Santa de Córdoba El centro Que viene Depolido Alaria Charrua Intenta meterla Alaria Le queda Retaco A la pedo El 9 Samañeve El 9 Samañeve Le pega desviado Por el carro izquierdo Al saque de meta Que favorece El Charrua El Colo En el puesto 86 Del mercado De 27 Constitución El Colo Y ponga huevo En su comida Viene Córdoba Con vida Libani Por la derecha Mata El centro Pasado Para ¡Ve Colo Justo! Colo Justo Metió a la cabeza Darío Leguiza Cabeciéndose atrás El número 4 Se relabía De boca Ararco Imael Ortiz La Pantera Estaba con las guerras Afiladas Para meter el zarpazo Con lo justo Apareció Darío Leguiza Para tirarla fuera Leandro Del Carlos Puesto 193 Y 194 Acompaña Al Charrua La tiene Guido Vitani Lo jugazo Delante Los cambios De la hora Que te doy La espalda En el campo Se lo quitó El campo Intenta Ortiz No puede Seguido El campo Carrió Ahora Es que no Quiero Para los que somos Deportistas De élite Pero solamente Los martes De 20 A 21 Y después Vamos a comer Sport 78 Rosalino Por Deporte Encontrás Sport 78 En physicalsport.com.ar Arrancó el segundo tiempo Movió Real Pilar El galón viene Para Martín Volvieron los mismos 22 putas A 60 Atrás Con lo justo Con lo justo Pablo Quine Del rebote Que le queda Y Villanueva Y Villanueva Villanueva Voló 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 Metió el manotazo Para arriba De travesarla Al Córdoba Como arrancó El segundo tiempo El tiro de esquina De Real Pilar Pilar le va a querer proponer Creo que Córdoba Va a trabajar Muy buena victoria Y el pelotazo Ahora Al hijo Villanueva Lo viene esperando Tomás Ramírez Ares Jugando Pero el segundo derecho Viene buscando El turco Cañal La para Cañal Sigue Cañal La derecha Le pica Lalo Pérez Viene para él Corre Lalo Pérez Llega hasta el fondo Pueden meter en el centro Lo mete Mamá Entra Y Lo pudo impactar La pelota El rebote Le queda Musa Pega Lloringo Musa El arquero El rebote Para Ortiz Y otra vez El arquero Fogaral Y otra vez El arquero Fogaral Pero estaba todo invalidado Había posición Adelantado Maelo Ortiz En la contra Lo tuvo El charrúa Seguro y tiro libre Para el equipo Recufaro Amorestados En corno Toda la mente El turco Cañal Recientemente Le va a tirar Gonzalo Pulido Número 3 Del equipo local De no pegar Agustín Muso A su lado Está también Tomás Ramírez Para pegar Dentro de Ríos Vendrá el centro De sur Ramírez Viene el centro Bien tirado Entró Para acabeciarlo Pero solo Solo entró Pero en posición adelantada Entró Para acabeciar Lalo Pérez El rebote Se fue a 0 Igual Estiró libre Para Real Pilar De un Córdoba Que si está efectivo Lo cierra Rodrigo Hernández Y Lucas Chami Para el tiro libre Fabrando a Real Pilar Esperando la orden Del árbitro Adrián Núñez Rodríguez Se va a pegar Con pierna surga Lucas Chambi La meterá al área Buscará Termine Vendrá el centro De Lucas Chambi Viene el centro Adiante Virado Cabez Oh Termine Cruzado Desviado Vendrá el nombre De Córdoba Dillo Adrián Núñez Rodríguez Viene Tiro de esquina Tiro de esquina Perro de Pilar De 1757 Si no se iba Era prácticamente Jugada de gol Por Viro Divani Marcos Porque se iba solo Por el medio Entrando Viro Divani Con la corrida de Ortiz Tal cual Se iba Viro Divani Cara a cara Hacia el arco de Real Pilar El centro de Mario Sonra Picó la pirata Buscó la Antonio Callal Por detrás De su marcador Que era Matías Creco Que alcanzó a cabecear Y la tira por línea Final al córner Ahí tira en esquina De Central Córdoba Bueno ahora Lucas Brago La tira afuera Al saque de costado De Real Pilar Presenta la información Dicoma Repuestos originales Y alternativos En Citroën Y Peugeot En rebamba 944 Este mediodía Por la primera nacional Peón de Atroguéle ganó a gimnasia Jujuy 1 a 0 Mario Gómez Dejó de ser el técnico Jujenio Di un paso al costado El centro que viene al área Lo peinó Se maníma No llegó de la borda Tampoco pudo Intentar por el otro lado Martín de Galón Se fue despacito Perdido final Hay salida Desde el arco Para Central Córdoba Fue buena Esta Real Pilar Marco Sí Habrá Tiro Libre Que favorece a Real Pilar Estudio contable Estudio contable de la doctora Claudia Lorena Barea Empresas y Personas Deudas Auditoría de Balances Rivadavia 198 Capitán Bermúdez Servicentro Caraza Desde 1935 Junto a ustedes Con la mejor atención Servicentro Caraza El talentoso que viene ¡Vale ando a Zamaniego Y el arquero! El arquero Villanueva Para mí no es el Zamaniego Para mí en posición Adelantada Es lo que se queje Lo que pide Allá Mario Sonra Al línea Qué sé yo Que señalizó Al línea Pero en esta posición Adelantada Zamaniego Y apareció Villanueva Apareció Villanueva Para quedarse Con el empate Temás Ramírez Y pica Caralho Y pica también Vivani Y la pone Temás Ramírez Pasaba para Vivani Con el justo Con el justo Cortó Juanes El rodillo Le queda Caralho Caralho Y la metió De atrás Arremate ¡Gol! ¡Solra! ¡Gol! ¡Gol! De central Corre de Mario Sonra Incenso al centro Hacia atrás De Milton Caralla Y mirá Donde apareció Mario Sonra Para pegarle Para pegarle con pierna Surba abajo Imposible Para el arquero Fergarán Abajo la derecha El remate De Mario Sonra Y un 35 de complemento Córdoba Empieza a querer Definir En la mirada En la mirada Un surro de Croco, entraba a Samaniego, alcanzó a pegar, ¡ah, gozo! ¡Gol de la Borda! No, 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 no. Posición adelantada, el número 18, Juan de la Borda, cuando definía, ante la estática respuesta de Alejo Villanueva, todo de invalidad, destino libre para el Charrúa. Siguiente servicio oficial de Griferí y Cemitarios, Piazza, RP Sanitarios, de Pablo Ezequiel, Rossi, Salta, 3031, Sonder, indumentario oficial de Central Córdoba, Sonder. Y las rachas son para cortarse, señores, después de mucho tiempo, es la victoria de Central Córdoba, en Pilar, cuando salía 19 en árbitro, Adrián Núñez, Rodríguez Sazes, el gol del Silvato, con los goles a los 7 del primer tiempo del Turco Cañal, y a los 35 del segundo de Mario Senra, Central Córdoba, le acaba de ganar a Real Pilar, pero no se acero, se ha terminado el partido. Siguen sumando victoria, siguen sumando victoria, los azules rosarinos, van del brazo de la gloria, van del brazo de la gloria, que conquistará a Gavino. Son charruas nuestros corazones.